Al T-Haze le podrían poner a abrumar si estás con el Jaime revolucionado Probablemente sería demasiado bueno, tío Piensa que es gratis el Pug Dominion cuando tira un hechizo, tío It's fucking free ¿Qué pasa, Reggae Twitch? ¿Qué tal, tío? Eso hay que matarlo, tío Odio a ese maldito bicho, en serio De hecho, cada vez estoy más convencido que el rayo termogénico es Dios en este enfrentamiento Aquí sí te quedan los tres removals, creo Aquí te queda... Bueno, no, solo te queda a tope el rayo termogénico, tío Correcto, sí Gana la partida Se aplica el efecto porque cada uno de los efectos es como un golpe, por así decirlo Cada uno de los tics, quiero decir Nada escapa a mi vigilancia No creo que aún le hagamos esto, ¿no? Quizá cuando el ataque Podemos descartar uno de estos de cuatro Aunque probablemente lo carguemos ahora que podemos a los chiquitines Nos comemos tres de año, pero creo que eso es asumible La he quitado, pero es básicamente para tener más amenazas Porque tú puedes convertir torres chicas en torres grandes Y porque puedes hacer counter a bicharracos como Ledros y tal y cual Y convertirlos en tus propias torres Es básicamente aprovechando el tema de que como tus torres son de distintos tamaños Puedes convertir a cualquier oponente en un mierdibicho O lo que sea, ¿sabes? Es flexible En exclamación de que lo tienes destructe Lo que sí es que el tochaco que vaya a salir de ahí buffado Va a ser bastante... Va a ser bastante pánico, la verdad Yo va bufando al mismo bicho todo el rato, tío ¿Counter? ¡Wow! Ok Ok, ok Ah, tiene sentido, sí Ahora ya lo entiendo Ya lo entiendo ¿Tengo 7 de maná? Tengo 6 Fuck Me gustaría conservar 2 de maná para poder hacer el día de... Puta vida, tú Matarle esto Ni siquiera me ayuda mucho Porque simplemente va a seguir cagando pinos, tío Lo que pasa es que este tampoco, tío Pero... Por lo menos a este le quitamos stats No creo que quiera perder 2 de maná O sea, 2 de maná de reserva a cambio de matar a este bicho, tío Creo que tengo que comerme el daño y ya está ¡Te hago un Heber! ¡Heber! Fuck Tengo que hacer esto, sí o sí, tío Que no llego a progresar una mierda si no hago esto Ahora tenemos 9 cartas Neverheimer Odio ese puto bicho, en serio Qué diferente ha sido la partida porque no hemos podido matarlo Lo que se ha notado, chaval Y ahora tenemos 7 de maná para evitar que nos parta el culo Esto tiene muy buena pinta, la verdad Joder Vamos a rezar porque no tengo un counter, básicamente, ¿no? Correcto, Reload, tío ¿Dónde está mi Heber? Fuck you, Heber ¿Por qué te escondes, mamorazo? ¿Por qué te escondes, tío? Fijaos cuántas veces ha rebotado el puto bicho ese Porque no hemos conseguido matarlo, tío La cantidad de valor que han dado a los buffos Porque este bicho sobrevivió, tío Para que veáis lo prioritario que es matar al bicho ese de los cojones Vale, a ver Mi plan es llegar vivo a Corina Entonces necesito Chatarra para bloqueadores de no elusivos Y ahora doble remover a los alusivos en principio Esto no lo necesito para nada Y si no ha tenido el counter número uno Juego como si no tuviera el counter número dos, ¿verdad? Cago en la puta ya con los mierdas estos, tío O sea, si no lo ha tirado antes del counter Era tú como si no lo tuviera ahora tampoco Vale Tenemos estos dos hechizos de removal Para cuando él Bueno, vale, vale, vale Con ese también podemos lidiar Son tierras peligrosas Ajá Vale Esto aquí Esto aquí Y tenemos counter por si counter ¿Qué más hacen ahí, Bowman? ¿Qué tal? Vale Vale O sea que Se puede aún Me gustaría no descartar Moonhammer, macho A ver si cae en el bait y juega algo más Aguanta y lucha 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 Si te has estado guardando todo el counter Todo este rato era un tryhard Mira, cuatro, ¿vale? No se va a atacar a cinco, pero cuatro sí, tío Cuatro, 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 cuatro Vale, ok, solo hemos descartado a un Heimer, está bien Ok, ok, ok En teoría seguimos vivos No pueden darme si no me ven Prefiero tener el máximo mana disponible en el próximo turno Porque necesito encontrar una respuesta a este bicho Hijo de puta, qué tarde llega siempre Heimer, tío Trece cartas de la baraja y decide aparecer Mamonazo Necesitamos una respuesta aquí O el de retirar o el de stunear Vale, guay Y de hecho nos da para el stun también O sea, para el counter No saben con quién cometa Todavía podemos robar otra Corina Que también sería espectacular Al menos ya tenemos a Ezra Para bloquear ilusión con ilusión La mejor mecánica del counter Descarta a estos cinco primeras cartas, Vicente Y si son el hechizo que descarte Hace uno de daño a todo A el nexo y a todo ¿Recomiendas algún mazo barato? Todavía no he hecho una lista de mazos baratos Pero la verdad es relativa Te pregunto, tío ¿Tiene counter aquí? O un buffador Lástima no tener yo mana para el counter Pero bueno Oh Loal Vale Bueno, hostia Qué putada Lo de los poros, tío Tengo un problema Y es que no me puedo defender de Zed, tío Me da vuelta Ah, no, sí Perdón Puedo, puedo, puedo Miento Tengo mi boca A la chatarra de mierda Pero puedo, sí No, no, sí Te protegerá Con esto tengo bloqueadores exactos Para sus tres minions Da igual cómo use la Braum Y tengo que confiar en Zerrea Para ganar la partida Huellas frescas No sé si me hace falta siquiera Tirar el hechizo Porque cada hechizo que tiro Es menos daño para Zerrea Así que probablemente Me como esto Uso la chatarrilla Tengo exactamente Cuatro bloqueadoras Para cuatro minions De manera que Eso era otro hechizo, ¿no? Así que al fin y al cabo Era similar Necesito robar un hechizo No sé si tengo algún hechizo más Aparte de lo que tengo aquí, tío Que no dependa del counter, quiero decir No, no llego, tío Solo puedo ganar si él se equivoca Y hace Un counter aquí, tío Ah, no, espérate Quizás puedo sacar suficiente bloqueador Estos son cinco Estos son cinco Ah, Exact Lizard, ¿no? Exact Lizard, qué bueno ¡Hostia! ¡Eh, exacto! ¡Ja, ja! Impresionante Puto de ser real, tú ¡Bum! Easy game, easy life chat Easy game, easy life Easy game, 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 easy game